Monitoreo de datos en Grafana Monitoreo y visualización de datos en Grafana empleando la conexión que hay entre node-red, influx y de influx a Grafana ¿Qué es Grafana? Grafana es una herramienta de código abierto que permite visualizar y analizar datos métricos de una manera clara y atractiva Por ejemplo, tendríamos un ESP32 en el cual capturamos datos y lo que hace Grafana es que transforma estos datos en gráficos, tables y paneles de control que podemos personalizar para que los usuarios finales puedan entender fácilmente lo que está sucediendo en nuestro aplicativo Configuración Vamos a ver cómo se hace la configuración para lograr la visualización de los datos que hemos simulado de manera aleatoria desde node-red que se almacenan en influx y que de influx visualizamos por medio de Grafana Antes de iniciar la configuración garantizamos de que tengamos activo influx que node-red esté enviando datos aquí se puede ver que node-red está enviando datos cada 10 segundos y que estos datos son almacenados en la base de datos influx Vamos a Grafana Este es el home de Grafana y vamos a agregar una conexión para saber a qué base de datos nos vamos a conectar Conexiones Vamos a buscar una fuente de datos La que buscamos es influx Se selecciona Nombre Puede dejarse influx por defecto El lenguaje El lenguaje de script Aunque aparece influxql Nosotros debemos seleccionar es flux que es el lenguaje de script que se va a emplear para el desarrollo de la aplicación La dirección Esta dirección se refiere a la dirección donde tenemos los datos En este ejemplo Influx está en la dirección localhost 8086 Y esa es la que colocamos en la configuración El usuario Son ejemplos básicos de usuario Esta contraseña proviene del token Voy a darle un reset como si fuera a inicializar todo Aquí ya está configurado Importante Organización En este caso La organización es Univalle IoT La cual dejaremos también con el mismo usuario Y eso se obtiene acá Inicialmente Cuando hice la configuración en influx Coloqué como organización Tenía Univalle y Univalle IoT que es la actual Y a esa es la que haré La conexión Univalle Necesitamos el token El token Pues es esta contraseña Que en caso de olvidar el token Nos vamos a Al load data Y tenemos Los API tokens En este caso Yo ya tengo guardado El token Este token El token del ejemplo 1 Si se olvida el token Se puede generar Un nuevo token Con todos los permisos Para poder acceder Desde Grafana A influx Yo lo tengo almacenado Entonces voy a copiarlo Y lo pegaré En el panel De configuración De Grafana Voy a pegar acá El token El bucket El bucket También lo podemos ver En En influx El bucket Es el El repositorio Donde vamos a almacenar Los datos O sea Es el contenedor de datos Donde podemos consultar Los buckets Que tenemos Aquí en buckets Tengo varios Pero vamos a trabajar Con este que dice Ejemplo 1 Entonces acá está Que mi bucket Por defecto Va a ser ejemplo 1 En cuanto a la contraseña Pues cuando le de aquí Salvar y testear El mismo token Actúa como contraseña Le doy Salvar y testear Entonces me dice Que ha sido exitosa La conexión Y que tengo Cuatro buckets Acá están los cuatro Bueno Ya con esto Tengo la configuración Y ya puedo proceder A hacer un dashboard Dashboard Ya tenía uno por defecto Pero vamos a hacer Uno nuevo 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 dashboard Vamos a agregar Visualización Cual base de datos Influx Entonces abre un entorno Para poder hacer visualización Importante Para facilitar la visualización Lo que se hará Es copiar el script En lenguaje flux Que genera Influx Entonces en influx Voy al explorador de datos Y empezaré por voltaje Entonces voltaje Selecciono un script editor Para tener un script En flux De como obtener Los parámetros De Los parámetros Que me da El bucket Ejemplo uno Para voltaje Copio el script Y en grafana Pego el script Entonces en este script Me dice Cuál es el bucket Donde voy a obtener El El dato En este Ejemplo cero uno Y aquí tengo El resto de campos Que ya he configurado En grafana Se sugiere Pues leer un poco más De cómo funcionan Los scripts De flux Pero este entorno Permite fácilmente Hacer esta configuración Para poder agregar Una visualización Entonces aquí ya tengo El script Para poder importar Los datos Después debo seleccionar Qué tipo de visibilidad Voy a emplear Voy a hacer un gauge Ahí está Me dice que no tengo datos Esto es porque No he actualizado A grafana Me dice Tengo la opción De las últimas seis horas Que es por defecto Pero voy a decirle En los últimos cinco minutos Este me da 1.09 Voy a contrastar Este dato Que ya me visualiza Desde no de red Aquí no de red Actualizado 2.6 Entonces voy a darle Otra vez Refrescar Y tengo ahí El 2.6 Posteriormente Qué se puede hacer Se puede empezar Ya a configurar La visualización Del dato de voltaje Me dice que acá Hay un umbral Dice 80 Pero los datos De voltaje Van de 0 a 5 Entonces Cambiar el color Orange Y que el dato Donde esté el umbral Sea 3 voltios 3 Nombre Voy a darle un nombre A este panel De visualización Será voltaje Le digo Le doy Aplicar Vamos a agregar Otro más El de El de temperatura Agregar Otra visualización Voy a A consultar El script Desde Desde influx Temperatura Más no voltaje Le doy click En script editor Hay que entender Que también Todo esto Que se ve aquí De forma visual Se puede hacer Por medio De script Entonces Ahí estoy alternando Entre el script Y la forma visual De configuración De configuración De los datos De influx Copio el script Para temperatura Voy al panel De grafana Pego el script De flux Este si lo dejaré Como un gráfico De series de tiempo Lo mismo Que sea de los últimos Cinco minutos Le doy Refrescar Título del panel Temperatura Ya es Explorar Y jugar Con todas las opciones Que da grafana Para crear Una interfaz Bonita De visualización De datos Tiene muchas opciones De configuración Aquí solamente Se muestra Cómo Cómo se hace Lo básico Para ya Seguir Trabajando Y explorando Más Lo que ofrece Grafana En su capacidad gráfica Teniendo esto Le digo Aplicar Y acá En el dashboard Pues Organizo Las visualizaciones Importante Grabar El dashboard Si yo salgo De acá Podría perder El trabajo Que hice Entonces Salvo El dashboard Y Guardar Ejemplo 001 Guardar Y cuando consulte Los dashboards Aquí ya tengo Dos El anterior Que había creado Y este Nuevo Entonces Si quiero Seguir agregando Más configuraciones O otros Visualizaciones Doy clic Y hago El mismo procedimiento De ir agregando Gadgets O elementos De visualización Y con esto Se termina Este Ejemplo Básico Donde se han generado Datos aleatorios En Node.red Se almacenan En influx Y son visualizados En grafana En grafana Y son visualizados